Para empezar, el evento más evidente, principalmente en el Nueva York, es la presentación de a Paulín, que por primera vez se presenta en la Lugada de Paz, con un evento aquí muy grandísimo, porque es la casa de barcas, a todos los ríos, los muchachos Reino de Miguel, San Cristal, que nos agaparon. Entonces, Paulín, como artista principal del evento, se unen los hombros, para empezar a llamar a su arte, su talento. Entonces, se va a manifestar esa noche, para que todos tenemos que empezar con nosotros, y todo el público, que hay que hablarnos, para que disculpen desde su talento. Entonces, ahora, vamos con ustedes para que hagan una pregunta del lugar, a la artista, y antes de eso, Sara, de aquí de Caña Café, se va a venir a ustedes para hacer la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Sara, muy gracias por estar con nosotros. Esto hace nuestra Lugada de Prensa, además, un elevado de presencia. Gracias a la prensa, porque ustedes somos los encargados y los responsables de este evento, y, entre todo, del éxito de este concierto camino. La papita de Caña Café se siente contenta, orgullosa de que esta sea la casa elegida para estar con la prensa, y quiero que se sientan unos amigos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy Juan, el patrón de Juan de los Filizales, y soy el patrón de hoy. Mi pregunta es siguiente a mí. Yo, como seguidor de la mesa, no te puedo decir que yo quiero demasiado éxito. Silica 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 no es el predicio, pero quien en realidad abrió la puerta del éxito se llamó esta noche. ¿Pensó Raúlín estar en esta situación que su nombre está en alto ahora mismo? ¿Tú no está en alto? ¿Cómo... Hello? Sí. ¿Me escuchan? Bueno. ¿Se oye una... Pero... ¿Se oye una... que abrió la puerta a la música de bachata en los Estados Unidos como Nereida también, que es otro, o sea que yo, desde que empecé mi carrera, he tenido mucho sexo pero, como todos artistas, cada año que pasa uno nunca sabe qué canción le va a seguir abriendo la puerta como, por ejemplo, esta noche, es una canción preciosa totalmente llamó, y ha sido una canción que me ha llevado a tomar algo y me siento muy contento de todos los protagonistas que ya han jugado mi carrera y también han jugado mis fans que durante casi 24 años de carrera han seguido cambiando y también han jugado mis fans ¿Quién tiene los papás? Sí, buenas noches, mi hermanito José Zavala de Zavala de Unplomón será un evento grandioso, este curso con nosotros esperamos escuchar de ti, que esta tiene, será un camino diferente el largo, nuevo, más que, como el alunante, con cualquier artista ese es el primer plan la segunda pregunta es, los mercados, por favor un minuto los mercados son diferentes, viene de una gira extensa y viene de la zona central, el noroeste, en fin y llega a Nueva York Nueva York, que últimamente ha estado muy difícil que se fuera un momento concierto en el 2013 que está prácticamente a su lado pero en cuestión de presentaciones individuales ¿Tú crees que Raulín, ante la crisis que tiene la zona de Nueva York pero se puede mantener con la misma tarifa, con el mismo equipo con el mismo equipo, tocar el club pequeño o grande o ese equipo, ante la calidad o ante los precios pequeños o diferentes el propotor o el centro? Gracias a Dios, Raulín siempre se va a llegar a estar el club grande o pequeño también o sea que, y con eso me voy a reunir a Raulín yo voy a recontrarle y yo estoy de acuerdo o sea que, no importa lo que me lleve el club Siguiente pregunta por favor Miguel Ángel Rodríguez, presidente de Nueva York y por favor, perdón por favor, para la intervención Bienvenido a la Senadora de Nueva York Gracias, gracias ¿Es cierto que te va a aprender a la política? A la política, yo soy un amigo de todo político pero he sido político toda la vida porque he estado luchando por el desarrollo del encuentro de la comunidad y he logrado muchas cosas para mi comunidad a través de la política y a través de la situación de mis amigos políticos he logrado escuela, liceo play electrificación para los hermanos yo soy un gran luchador con mi pueblo donde nací y en ese hombre y por eso es que la gente piensa que soy político aunque lo soy pero para ti está el impulso si bueno Raul yo soy DJ Gigante mi pregunta para ti es que tu piensas sobre los DJs que impulso le han dado a tu carrera o que es para ti un DJ que aquí de la ciudad no hay bueno tu sabes que cuando yo comencé un DJ simplemente ponía música y ya pero ahora sin los DJs los artistas no son nadie así que los DJs son la gente que transmiten nuestra música a la gente que le ponen ese sabor, ese sazón para que la gente disfrute nuestra música y ya es una carrera porque los DJs están facturando, o sea, están volviendo a su vida son la misma lo que quieres con Martín y yo lo voy a permitir que ustedes la pasen bien y lo agradecen siguiendo la pregunta, por favor siguiendo la pregunta bueno, muy buenas voces, damas y caballeros y al bono medio de la comunicación mi nombre es Matibel Pérez pero artísticamente me dicen Mati la duda yo tengo abuelo de los 80 años aquí la soy yo mi pregunta es, Raulín ¿qué es tu projetos para este concierto? y si este concierto va dirigido a toda la generación que te ha seguido a lo largo de los años gracias bueno les prometo a todo el público parte de Madrid en ese gran concierto durante todos mis años yo les digo he tenido anhelando que hacemos un gran concierto en mi lugar de padre y el 23 de este mes será de ese día porque estaremos avanzando y especialmente para todas las mamás y a todas las mamás de la medicina que da un gran concierto porque estoy totalmente motivado y siempre contento y me dicen que puedo avanzarlo bien señor Raulín que se ha ganado un empresario de aquí y a señor Raulín que se ha ganado un gran concierto o sea que estamos avanzando en su sentido y ese día esta noche se da a su rato con el niño voy a cantar todo el exceso y especialmente esta noche dedicada para todas las mamás de la noche y el cariño la pregunta es para el señor Raul y para Raulín que se ha ganado un empresario por lo que se ha ganado Raulín que por lo tanto de siempre 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 gracias